y 1853 en el calendario sagrado maya revolucionado que nos está guiando paso a paso a través de las espirales del tiempo y hoy nos toca trabajar con la pieza clave del rompecabezas 3 chichán donde el 3 en la numerología maya significa el ritmo el movimiento el flujo y el glifo maya chichán se traduce como serpiente es un glifo de color rojo asociado con el elemento fuego el chichán es esa energía inteligente práctica que sabe resolver los asuntos circundantes de la existencia es decir es una inteligencia muy práctica y resolutiva y hoy hablando del 3 del movimiento estamos para aprender que hay un ritmo propicio en la existencia dado de momento a momento y la sabiduría de la serpiente nos muestra una serpiente si puede estar invernando o porque ya comió puede estar quieta porque está en ese fluir de la existencia pero cuando va a cazar es hace un movimiento muy rápido y atrapa su presa o lanza su veneno que significa que hay momentos de reposo en momentos de acción y hay momentos de hiperacción si todo el tiempo estás hiper accionando todo el tiempo estás corriendo todo el tiempo estás estresado entonces todo tu fuego sistema nervioso nuestro cuerpo está alterado con lo cual está sufriendo de estrés y angustia de ansiedad que va a lastimar contaminar toda tu sangre rojo sangre y por lo tanto va a generar una serie de enfermedades basadas en el estrés o intoxicación de tu sangre pero si estamos lentos muy lentos nunca es el momento para actuar entonces hay apatía desidia y entonces no va a pasar nada lo que nos enseña el chichan es que para todo hay un momento propicio momento de reposo como momentos de acción más mediano y con esto una gama infinita de posibilidades en medio de estos dos entre la acción y el reposo pero tú tienes que definir cuál es el momento propicio para actuar y cuál es el momento propicio para quedarnos tranquilos en paz y sosegados porque es bien cierto que cuando te quedas sosegado es un momento donde toda tu bioenergía se recupera y eso se llama descanso y si le podemos dar descanso psicológico emocional para que te sientas en paz y sereno pues entonces tu recuperación de la energía vital se hace posible entonces vamos a equilibrar hoy en un día 3 es vamos a equilibrar el flujo el ritmo de nuestra existencia desde la inteligencia que nos muestra cuál es el momento preciso correcto adecuado de cómo actuar sin lugar a dudas esta es una pieza grandiosa de la sabiduría maya pues nos muestra la manera de resolver los asuntos de nuestra existencia en primera serénate ponte como serpiente en esa sangre fría significa deja de reaccionar con tus emociones estas reacciones viscerales agresivas destructivas que mucho lastima ahora serénate y ve el momento de actuar el momento de decir el momento de hacer algo hazlo y retira entre en este flujo y reflujo en este movimiento sabio inteligente de la existencia yo creo que en la sociedad actual hemos perdido contacto con este sabio fluir que nos mantiene en una larga vida nosotros estamos acostumbrados a hiper actuar esto es a mantenernos en un estado de intoxicación debido al gran estrés que llevamos y entre más y más más cosas hacemos vamos presumiendo al pues yo tengo esto de esto y eso y además tal cosa y hay no pues yo tengo más yo digo de qué presumir cuando en realidad deberíamos de apagar todo o de sacar nuestra filia y mecer no se acuerdan de la mecedora ya ni la venden porque como ya ni la hubo pero la mecedora mira qué cosa tan maravillosa te relaja respiras te meses te acompasas pero cuando se paraban a trabajar trabajaban intensa y poderosamente esta es la enseñanza de los abuelos de los sabios mayas de la antigüedad esta fuera la manera en que ellos podrían vivir 80 90 100 120 años no tenían los recursos farmacológicos ni los necesitaban porque si tú sabes guiarte en el flujo reflujo acción y reposo de la existencia entonces tú vas a prolongar tu energía vital vas a sostenerte en la regeneración y en la vida que éste es el chica vamos a respirar muy profundo a través de tu boca siente cómo te conectas con el fuego primordial el bendito fuego que arde en el corazón de dios siento la pulsación del fuego sagrado como armoniza mi propio fuego vital activo mi kundalini energía serpentina y siento como desde mi sacro se va moviendo esta energía por toda la médula espinal hasta alcanzar la parte superior y conectarme con la energía divina para que vuelva a mí como un torrente de bendición respira yo disfruto mi existencia respira y yo disfruto mi existencia me muevo con sabiduría en la vida me muevo con sabiduría en la vida me muevo con sabiduría en la vida siento el flujo de la existencia que me muestra el momento correcto siento el flujo de la existencia que me muestra el momento con mi inteligencia despierta lógica encuentro el ritmo de mi vida con mi inteligencia lógica práctica encuentro el ritmo de mi vida yo soy un ser que se mueve con poderosa fuerza vital a través del devenir del existente yo soy un ser que se mueve con poderosa fuerza vital a través del fluido del existente yo soy un ser que se mueve con poderosa fuerza vital a través del flujo del existente yo soy yo soy yo soy vida yo soy yo soy yo soy vida yo soy yo soy yo soy vida jun junacú jun junacú jun junacú únete a la venerable abuela naquí para profundizar en el calendario sagrado maya a través de sus cursos en las aulas virtuales de howspirit.com te invitamos a seguir su sabiduría a través de sus redes sociales y suscribiéndote al canal de youtube de howspirit